Esta semana en AgroNoticias. En los últimos años, México se ha posicionado como uno de los principales países productores ortofrutícolas a nivel mundial. Aquí te diremos cuáles son los cultivos agrícolas de más alto valor en el país. Tiene el aspecto de una pequeña sandía, el tamaño de una uva y sabor a pepino con limón. Es el cucamelón, también conocido como melón ratón o sandía miniatura mexicana. Para el desarrollo de cultivos, la escasez de agua conlleva la búsqueda de múltiples soluciones, siendo la cosecha de agua una de las más efectivas, principalmente en las zonas áridas. En América Latina existe una gran variedad de tamales. Aquí les compartiremos algunos de los más representativos de los países de la región. Esto y más en AgroNoticias.